Y nos encontramos por acá, ven, vamos a ver qué es lo que está pasando por acá, venga, 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 vamos a ver qué es lo que se quejan por acá, venga. La escalera entera y me la comí. Bulto esto, ve, aprendo a utilizarlo. Tengo una escuelita, tengo una escuelita de mosquetón. Eso es lo importante. Vamos a reírnos como ayer, Tai. Ayer te estabas riendo de mí. Vamos a reírnos, ve, va. ¡Ey! Vamos a competir contra ti. No hablas de competencia, Tai. Antes de la competencia se estaba burlando de mí, de que me bajaba de la espalda. No existes nada. No existes nada. Daniel, nada más que me gane a Patrick. Daniel, se tumba la mandiga. En verdad, sí, por eso lo arreglé, loco, porque Daniel me iba a pegar. Tú estás celebrando tanto, pero que yo sepa... No, no, no me metas en tu boca. No me metas en tu boca. No estoy argumentando, porque para mí tú no has demostrado nada todavía. Así que deja de estar hablando tanto y más bien demuestra en competencia, papá. Deja de estar alzando. No has demostrado nada y la temporada acaba de empezar. O sea, ¿qué estás tan contento y eso? ¿Qué has hecho? Dinos, ¿qué has hecho? Bueno, hoy te pasé a ti. Tú la... Tú la... La diferencia total en la competencia, ¿verdad? Sí, sí, la hice, bro. Y te vas contentísimo, porque tu manera de actuar te hace más competidor, incluso más hombre. Te hace más macho así. ¿De esa manera qué? Imagina, imagina. Es más, me hace recordar como si tú eras anhelando un competidor que hacía, de temporada pasada, que hacía caras y cosas así. Sé tú mismo. Sé tú mismo, hombre. Patrick, tranquilo. Y no, sino que no me metas en tus conversaciones ni metas tu nombre, porque yo te he demostrado, yo te he demostrado a ti que pasa en competencia. Así que sácame de tu boca nada más. Aquí. Es... Es equipo. Y es... Primero, esto se llama mosquetón. Pero es equipo que hablas... Se gira, se pone atrás y se quita, pero, o sea, no se pone otra vez. Bueno, yo me voy a la calera y enseñarles a hablar de la calera. A ver, bueno, vamos, mientras tanto ellos discuten por allá, nosotros vamos a buscar a Aarón. Dame un segundito. Vamos a buscar a... Vamos a buscar. Venga. Le estamos enseñando aquí a Mónica. A ver, ¿tú vas a subir? Lo que pasa es que necesito... No, pero yo voy a subir... Es que Sara, Sara, Sara se lesionó, tú sabes que está fuera de competencia y bueno, necesitamos un refuerzo. Y quién mejor que nuestra jefa, Mónica Bayarín, ¿no? Venga, a mí no me pagan para esto. Perfecto. ¿Verdad, Aarón? Venga por acá, venga por acá. Vamos a acercarnos por acá. Acá, venga. Esto ha sido una polémica el día de hoy. ¿Y qué haces tú pagando al pato? Bueno, yo vine aquí a competir y si ellos quisieron mandarme una nominación, yo lo voy a hacer frente a la nominación. Mayron, prepárate porque yo vengo con todo, hermano. Yo vengo a competir aquí. Así que es lo único que voy a decir. Yo no vengo a hablar mucho, yo voy a competir mañana. Así es, estás preparado, entonces ya él viene a darlo todo. Claro que sí, a entregarlo todo en el campo de batalla, es lo único que voy a decir. Giovanni, venga. Hay veces que tienen a un Efraín que no lo pusieron en muchas pruebas. No, pero él no, 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 tiempo. Él no, él, exacto, él dijo que él no iba a competir en esta para no cansarle porque estaba medio lastimado. Está protegiendo a su nominado, es cierto. Sin embargo, tenemos a un Aarón que sí fue en todas las pruebas y, pues, que está agotado para mañana. Sin embargo, no entiendo la decisión de los rojos de nominar a un nuevo, en este caso, Aarón. ¿Por qué? Va nuevamente el tema de que están los viejos contra los nuevos. ¿Se nota? Es clarito, es clarito lo que se está viendo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Están agarrando a los nuevos, quieren extinguir a los nuevos para entonces después pelearse entre ellos. No, esta semana que van solamente hombres, tenían que ir todos los viejos. Llámese un Mr. T, llámese un Andrés, llámese un Daniel, llámese un, todos los viejos, un Patrick, para que demuestren por qué están aquí tres temporadas. Es correcto, así que ya saben, vamos a darle pase. Oye, Alexis, te damos pase a ti, Alexis. Listo para cualquier cosa y en este momento estamos viendo a Mónica Ballarino que está pasando su verdadera pena ahí en la prueba. Ahí estaba, ahí está, Mónica Ballarino. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me está llamando Patrick? Ok, voy para allá. ¿Qué pasó? Quiero recalcar, en verdad, el trabajo de Abelardo, de la caída que tuve, en verdad, en verdad, pasé bastante susto porque ni siquiera tenía noción donde estaba el piso ni nada y nada más sentí que la cuerda se templó. De verdad que aplausos para Abelardo y para los jueces que siempre están atentos a ese nivel, que me pude haber desnucado ahí mismo. Aplausos para los jueces, oiga, Abelardo, muchas gracias. Siempre atento en el trabajo, ¿no? Atento, este es el trabajo de nosotros, cuidar la seguridad de los competidores y bueno, le tocó hoy a Patrick y me tocó cuidarlo. Oiga, le salvaron la vida a Patrick. Sí, verdad, estoy agradecido. Al final, cuando llegué a la campanada, dije, uff, estuvo cerquita de eso. Bueno, ¿qué está pasando ahí arriba? ¿Qué está pasando ahí arriba? Está el señor Luciano, mira ahí arriba, estamos el señor Luciano compitiendo contra Mónica Ballarino que está congelada en este momento. Ay, no. Anel, venga por acá, Anel. ¿Qué es esto? Bueno, ya está Isa. Isa, felicidades, viniste con una mentalidad diferente el día de hoy. Ayer fuiste muy criticada, pero hoy saliste como una bala y casi, 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 casi se gana la prueba de hoy. Sí, por poquito, bueno, ahí cada día mejorando. Como lo he estado diciendo, que es poco a poco, no es todo de una. Así que muchísimas gracias, Dios. Esto fue para ti, para ti, Dios. Oye, nos hiciste recordar a esa bicampeón en Ecuador, todo el mundo vibrando, coreando tu nombre aquí en Calle 7. Ay, sí, gracias a Dios. Bueno, me fue muy bien. Un momento por aquí para interrumpir. ¿Qué le parece a la campeona esta? ¿Vieron la talla que dio el día de hoy? Dios mío, ganó toda su ronda, toda su ronda la ganó. Felicidades. Gracias. Bueno, ahí progresando, mejorando, a seguir practicando, seguir entrenando y pues todo se lo debo a Dios. Felicitaciones nuevamente por el día de hoy, se lo hiciste muy, pero muy bien. Esperamos que sigas así, sigas mejorando aquí en Calle 7 de Panamá. Con el equipo amarillo, ¿no? Y bueno, Mónica Ballarino está pasando su pena. Dice que la bajen. ¿Cómo? Pidió que la subieran y le va a estar pidiendo que la bajen. Claro, claro, me imagino. Y viene bajándola así como a mochinche, miran esto. Sí, la va a llorar. Pobre Mónica Ballarino. Ay, no. Ay, Dios mío. Pero bueno, Anet Mirabal también quiere subir. Ramiro, ¿usted se imagina a Anet de ahí arriba? Como una piñata, me la imagino. A caramba. Anet, usted se va a subir, ¿verdad? ¿Tú vas? Ponte un arnés, pues. Dale, no, pero deja que vengan. No, pero ahí hay bastantes arnenses. Yo quiero ir contra Mónica. Yo quiero ir contra Mónica. No, no. Anet lo va a terminar ahí arriba. La gente quiere que ustedes terminen el dual en las alturas. No, pero yo no voy con Alexis. Yo no voy con Alexis porque él me va a ganar. Yo quiero ir contra Mónica. En este momento la producción de dual está mandando a Anet Mirabal a que se ponga un arnés mientras que nosotros nos seguimos. Ahí hay un arnés, Anet. Ahí en la esquina. Yo le tengo el micrófono a Anet mientras... Ay, no. Ella se murió, ¿verdad? Ella murió. Y le ganó a Luciano. Ay, no, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver quién puede competir contra Anet. Vamos a ver. Ahí está Douglas. Ahí está Douglas, Anet. Para ver, Mónica Ballarino ya lo hizo. ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? Vicky, huyó. ¿Huyó? ¿Adriana? ¿Cómo son de cepillón estos? Argentina. Bueno, Anet Mirabal se está preparando y yo creo que va a competir contra la manzana, ¿sí? ¿Es con manzana? ¿Pero por qué no fuiste conmigo? Bueno, Mónica, venga por acá. Por ahí estaban diciendo que usted tiene mucho vértigo. ¿Cómo le fue? Venga, venga, ese se pasa, échale por acá. ¿Cómo le fue? No estoy, este no es mi trabajo. ¿Por qué se subió ahí arriba, oiga? Quería ver qué se sentía, pero está brutal, me lo da un poco miedo. ¿Se ve más chilling desde abajo? Bueno, de las palabras de nuestra jefa, Mónica Ballarino, se ve más chilling desde abajo, muy profundas esas palabras. ¿Cómo? Para que sepas que Luciano, después de la corrida que acaba de hacer, mañana va a poder venir a trabajar, así que mañana no hay programa. Luciano va a tener tendinitis en todo el cuerpo. Bueno, mañana no hay calle 7. Luciano está sollao, está escaldado, dice. No se puso crema, así que está escaldado. Bueno, vamos a hablar con Anel, que está con Luciano. Adelante, Anel. Oye, yo creo que esto fue rosca. Ven acá, ven acá, Mónica. Esto fue rosca, ¿ah? Que ganara Luciano. La competencia es de verdad siempre, y en todo lado. Yo no quería tú misma. Yo quería, tú sabes, el desempate entre tú y yo. Hay que hacerlo. ¿Qué se sintió, esa adrenalina ahí? Venga por acá, jefe, que nos cae la cosa encima. No, está fácil. ¿Te sentías rojo o amarillo? Está bien fácil, está bien fácil. Verde, automáticamente. Exacto. Totalmente. Ah, cool, yo quería hacerle, se llevaron la grúa. Bueno, vamos a llamarlo para la próxima. Que me lleven a mi conto y grupa. Sí, está bueno. Anel, ¿usted se iba a montar también? Yo me iba a subir. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo hizo? Se llevaron a grúa. No, yo estoy tranquilo aquí. Tranquilo, no se preocupe. Yo tengo que luchar el otro fin de semana, jefe. Las alturas no es cosa de él. ¿No? No, no, no. No, verdad, no. Siempre que subo me caigo. Claro, encima de un rival. Exacto. La mayoría de las veces. Claro, está bien. Oiga, ¿y cómo ve el desempeño de la selección argentina en la Copa América? ¿Hay o no hay posibilidades? ¿Soy honesto? Honesto, 100%. Veo un panorama de llegar a otra final. Probablemente perder otra final más, que es nuestra costumbre, pero algún día se va a revertir. Bueno, de las palabras de nuestra producción. ¿Y Boca es la alegría de mi corazón? ¿Usted es Boca River? Yo soy de Córdoba, del mejor equipo de Córdoba, Belgrano de Córdoba. Belgrano, ok. Bueno, un campo neutral no es ni Boca ni River. Nuestro productor dice que mañana no hay programa porque tiene tendinitis. Acá venimos con todo, hermano. Hay que llamar a Dr. Pid. Hay que seguir la competencia, de verdad, sí. Bueno, la competencia es de verdad. Así que, chicos, no hay día libre. Nunca. Y de esta manera, Anet, despedimos. Terminamos el día de hoy. Recuerden, mañana a las 3.45 por telemetro.com, el dual de calle 7. ¡Boom! ¡Boom!